Solo 2 México presenta Festejando la vida Ay, que bonita es esta vida Honrando la muerte Y aunque me cueste la vida llorona No dejaré de quererte Ay, 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 ay Que bonita es esta vida Y aunque no se apaga siempre Siga vivo con mi gente Es bonita esta muerte Honrando la muerte De integridad Ay, digame, digame Ay, digame usted Quantas criaturas Luchita se ha chupado usted Ninguna, ninguna Ninguna no ve Ando en pretensiones De chuparme a usted Oye Abre tus ojos Pírate arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Los ataques que Luchita supe Habíamos hallado Esa noche como actriz De gran cartel La consagraron Cuanto libre y feliz Ya que se muera Y hoy que ya se me feliz Que me vuelvo a ver Las calaveras son esos versos Que hacemos acercándose El 2 de noviembre Y así nos gusta a los mexicanos Matar a los mexicanos Matar cuanto enemigo tenemos enfrente ¡Gracias! 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 ¡Cállate los ojos y sonidos, llévatelos de corbata y deseable sus cerebros, chupando como garrapatas! Soy de Chiabas, tierra libre, donde tengo las mujeres. Son valientes y bonitas, y buenas para los seres. Soy de Chiabas, tierra libre, donde tengo las mujeres. Yo soy de Chiabas, tierra libre, donde tengo las mujeres. ¡Cállate los ojos y sonidos, llévatelos de corbata y deseable sus cerebros, chupando como garrapatas! ¡Sí, señor! ¡Viva arriba, Uruguay! ¡Cállate los ojos y sonidos, llévatelos de corbata y deseable sus cerebros, chupando como garrapatas! ¡Cállate los ojos y sonidos, llévatelos de corbata y deseable sus cerebros! ¡Viva arriba, vamos a cerca tres secos! ¡Un abuya! ¡Qué bonito! ¡Gracias por ver el video!